Buenas noches, Míster. Juan Abril de Onda Cero y de la Ocho Burgos. Lo primero es preguntar cómo está José Antonio Caro y lo segundo, si ha sido quizás el peor partido de la temporada este año aquí en el plantillo del Burgos. Bueno, pues José está dolorido y no sabemos el alcance porque tiene un golpe fuerte y ahora mismo está muy dolorido, no sabemos si tendrán que hacerle pruebas, o sea que, bueno, el dolor está ahí, está bastante incómodo, así que no sabemos exactamente lo que será. Lo valorará el doctor entre esta noche y mañana. Y en cuanto al partido, pues evidentemente, claro, si has perdido 0-3, ha sido el peor partido sin duda. Y bueno, nada que objetar, ninguna pega que ponerle, no hay que poner paños calientes. Cuando pierdes un partido de esta manera, el Burgos, llevo diciéndolo desde hace mucho tiempo, es un equipo que para ganar los partidos tiene que emplearse al 110% y hoy no hemos llegado ni al 90%, entonces esa primera parte nos ha lastrado muchísimo porque además somos un equipo que necesita contundencia en las áreas, hemos regalado los dos goles, así es complicado, pero no han sido solamente los dos goles, han sido acciones y situaciones que nosotros habitualmente no hacemos. Y bueno, por las circunstancias se han dado hoy para que todas esas acciones negativas las hayamos hecho y eso evidentemente te ha lastrado. Y la segunda parte, que lo hemos intentado, hemos sido más dignos en la segunda parte, evidentemente, pero bueno, hemos regalado también el tercer gol en una segunda acción, después que algo que ha sido de un saque de banda. Si regalas en el fútbol profesional estás perdido. Y ahora algo que habíamos hecho todo el año muy bien, que ha sido ser tremendamente serios y contundentes, no lo hemos sido ni en un área ni en el otro, así que toca envainártela y seguir para adelante, no queda otra, pero evidentemente disgustado por el cómo, por la forma, por el resultado también, pero por la forma. Verónica Fernández de Agencia F. Julián, yo sí que te quería preguntar, lo has comentado ahora un poco el tema de la contundencia en las áreas, especialmente en el área de defensa. No sé si a qué se debe quizás esos problemas defensivos que se han visto hoy, que han costado los dos primeros goles y que han decantado ya mucho el partido a favor del Leganés. Bueno, pues probablemente porque nosotros hemos sido tremendamente rigurosos en todos los aspectos defensivos y eso nos ha traído hasta aquí, por mucho que mucho iluminado vea otras cosas, lo que nos ha traído hasta aquí ha sido que hemos sido tremendamente rigurosos en la faceta defensiva, porque evidentemente en la faceta ofensiva tenemos limitaciones y eso es así, por la cantidad de goles que tenemos eso es una evidencia, entonces nos tenemos que hacer muy fuertes, siendo muy, muy, muy estrictos en todos los conceptos defensivos. Hemos dejado de hacerlo, hemos despejado mal, no hemos estado rigurosos, hemos dejado la marca, no hemos seguido la segunda jugada y eso te acumula muchísimos problemas. Pues evidentemente si en donde ya no eres muy fuerte le das o le acumulas o le sumas que si quieres o cometes errores donde habías sido muy fuerte hasta ahora, pues te castigan, te castigan. Y esto es fútbol profesional. Por si alguno no se había dado cuenta, habíamos llevado el equipo hasta el límite y si no seguíamos hasta el límite a ese 110%, pues evidentemente nos podía pasar esto. Es verdad que he tenido la sensación de que ellos, como todavía les quedaba ese punto por conseguir, han venido a muerte y he tenido también la sensación de que a nosotros nos ha faltado ese puntito de agresividad sin el cual no solamente no ganamos los partidos, sino que no hacemos que la gente disfrute. A la gente aquí le gusta disfrutar de determinada manera y el equipo cuando ha peleado, cuando ha luchado, cuando ha dado todo y ha perdido, bueno pues nos hemos aguantado. Pero hay que hacer eso, sin eso no eres nadie. Muy buenas, míster. Álvaro Ortega, del diario Burgos. Lo ha comentado el entrenador del Leganés y entiendo que tú vas también por esa línea. ¿Crees que ha podido pesar que el Leganés se jugase algo, necesitase ese punto y el Burgos se pueda dejar llevar más? Si es así es muy triste. Porque cada vez que sales a un campo de fútbol te estás jugando muchísimas cosas. Entre otras cosas las piernas, el prestigio. Te estás jugando el día a día con tu gente. Te estás jugando muchísimas cosas. Entonces, no creo, no quiero pensar que sea por eso. Sí que es verdad que cuando estás en una determinada situación tienes un extra, que eso es lógico y normal. Pero no puede ser directamente que ese extra se convierta en que nosotros dejemos de hacer las cosas que hemos dejado de hacer. La segunda parte luego hemos intentado, hemos cambiado el sistema, hemos metido tres cambios. Bueno, intentando meter dos puntas e intentando darle la vuelta a la situación que creo que, bueno, pues a poco que hubiéramos tenido algo de acierto y algún acercamiento con más certeza, pues podríamos habernos vuelto a meter en el partido. Y a lo mejor te cambia todo, pero a lo mejor los isis en el fútbol no valen. Así que lo que ha sido es lo que ha sido. Es un 0 a 3. A mí me duele como una apuñalada en el corazón. Y sobre todo por mi gente, por mi público, que ha sido lo mejor del partido con mucha diferencia para nosotros. Buenas noches, Julián. Raúl González en directo para Tiempo de Juego en Cope Burgos. Pedía en la previa a la afición, la felicitaba ahora, que fuera condescendiente con el equipo. Me imagino que en ese sentido agradecido que no haya habido pitos. Al final incluso se ha seguido cantando como en otros partidos. Ha habido gente que ha optado por salir de su localidad cinco minutos antes. No sé si disgustaba, me imagino, por el resultado. Pero mejor eso que pitar al equipo. En ese sentido me imagino que ha agradecido. Sí, evidentemente muy agradecido. Porque creo que lo que ha valorado el público no ha sido el partido de hoy. Evidentemente. Lo que ha valorado el público ha sido el global de la temporada, sabiendo las dificultades y qué equipo somos. Lo que sucede es que no le podemos dar este disgusto. No nos podemos consentir a hacer el partido que hemos hecho porque creo que la gente no se lo merece. Y bueno, pues por eso sí que me voy muy disgustado. Pero evidentemente lo mejor ha sido el público con mucha diferencia porque ha sido condescendiente. No, lo siguiente. Porque sí que hoy no hemos sido merecedores de los aplausos ni de hacer que nuestra gente se fuera feliz a casa. Que es lo menos que podemos intentar hacer. Y luego el fútbol es muy caprichoso. A veces entran todas y a veces cometes un error. Dejas a un jugador de ellos delante del portero. Luego te viene el segundo en el que no despejas. Bueno, te pasan cosas, ¿no? Pero no es casualidad. Las cosas pasan porque dejas de hacer cosas. No han pasado porque sí. Pasan porque dejas de hacer cosas. Y cuando dejas de hacer cosas en un equipo como el nuestro, pues claro, ahí tenemos muchas dificultades. No somos un equipo como el Real Madrid, como el Barcelona, que juegan regular y marcan dos goles y ganan. Nosotros no. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas, muchas cosas bien. Y no dejar de hacer nada de lo que sabemos hacer. Se ha juntado un poco todo. Bueno, pues, varapalo y un correctivo serio. Y bueno, pues, por desgracia nos vamos tristes para casa. Me imagino que durante las últimas semanas o los últimos meses en casa uno se parará a pensar, ¿no? Y a tratar de analizar y buscar dónde pueden estar las claves para que haya tanta diferencia, ¿no? Entre la primera y la segunda vuelta. No sé si ha encontrado alguna respuesta a tantas preguntas. Sí, claro que la he encontrado, pero no voy a responder a ello porque lo tengo clarísimo. Sé lo que ha sucedido, sé dónde estaban nuestros déficits, sé lo que podíamos haber hecho. Pero desgraciadamente el fútbol, como he dicho, pues es muy grande, genera dinámicas. En una dinámica muy positiva como la de la primera vuelta todo lo que hacíamos salía bien. Y en esta dinámica más negativa, pues evidentemente salen todas las cosas al revés. Entonces, un elea eso que estamos en el final de temporada y los finales de temporada en el fútbol profesional hay que tener muchísima atención. Muchísima atención porque, bueno, pues todos y cada uno de los jugadores, no solo de mi equipo, de los diferentes equipos, tienen sus intereses colectivos, pero también los suyos individuales, ¿no? Y yo quiero y siempre abogo por los intereses colectivos, pero es difícil a veces que suceda, ¿no? Bueno, no le voy a dar muchas vueltas, más que las necesarias para recomponer. Fijarme muy bien los chicos que estén más disponibles y más preparados para el siguiente partido. Intentar competir porque quedan dos partidos y lo que no quiero, bajo ningún concepto, es que se repita la imagen de hoy. El otro día empatas en Cartagena, ganas al Villarreal, los dos últimos. Bueno, mejor o peor, con momentos mejores, peores. Pero no podemos dejarnos ir. No, 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 no. Es intolerable porque defendemos un escudo muy grande y dejarnos ir no forma parte de nuestro abecedario, del mío personalmente no. Y tengo que rehacer al equipo para que al menos sigan peleando. La última, por mi parte. Justo hace un año decía unas declaraciones que me parece interesante recordar. Cuando se hablaba de su posible renovación, decía una frase más o menos que decía algo así, que lo importante, una de las claves para renovar o no renovar es que su discurso no se hubiera agotado entre los jugadores, dijo, entre la directiva, entre la afición. ¿A día de hoy teme que ese discurso se haya agotado entre todos los estamentos del club? No. No, no, no. Ni mucho menos. El agotamiento en realidad es un estado mental que tú, en el fútbol, te va dado con los resultados. Entonces, como los resultados están siendo ahora sí, pues evidentemente hay un bajón, más que un agotamiento, hay un bajón en general. Yo tengo muy claro todo, sé cuál debe ser mi camino y qué es lo que debo hacer. Y bueno, pues lo que quiero es terminar la temporada con la mejor predisposición posible, intentando ser yo el que transmita lo que tengo que transmitir y volver a levantar a mi gente. Porque si yo voy a estar de bajón y voy a trasladar eso a mi vestuario, pues entonces sí que apaga y vámonos. Voy a intentar, bajo todos los conceptos, que mi equipo no caiga en depresión, no caiga en un estado de bajón, como has dicho. Y sobre todo que yo creo que nos quedan 15 días de competición y tenemos que ser dignos. No voy a permitirme ni a mí ni a nadie que pensemos ya en agotamientos o en las vacaciones. No, porque entonces sí que iríamos mal. No, porque entonces sí que iríamos.